A algunos criminales les gusta trabajar solos, mientras que otros necesitan un cómplice para llevar a cabo sus actos ilegales. Algunos esfuerzos criminales son tan elaborados, complejos o peligrosos, que el trabajo en equipo es un componente esencial. Estas son cinco parejas de criminales que utilizaron el trabajo en equipo para cometer sus crímenes. Esta es quizás la pareja más famosa de la historia del crimen. Bonnie y Clyde se conocieron durante el mes de enero de 1930, cuando Bonnie tenía solo 19 años. A pesar de ser un adolescente, Bonnie tenía fascinación por el crimen, y estaba casada con un hombre que estaba preso por asesinato. Al poco tiempo de conocer a Clyde, este fue privado de su libertad por hurto. Entonces Bonnie logró meter un arma a la cárcel, que le sirvió para escapar de allí. En 1930, la pareja se unió a otros tres ladrones, con quienes se dedicaron a robar bancos, hasta que la policía capturó a dos de ellos y mató al tercero. La pareja siguió robando, y mataron a un total de 13 personas, hasta que las autoridades lograron capturarlos, y los acribillaron cuando intentaban escapar en un automóvil. Su historia se conoció, y sus vidas pasarían a la memoria popular, pero no fueron los únicos que usaron su unión como pareja para cometer sus más horrendos crímenes. D'Aleon y Keyontili son gemelos que en 2004 comenzaron a trabajar en la industria del porno gay, protagonizando una de las más escandalosas e incestuosas escenas donde ambos mantenían relaciones sexuales. Un año después, se retiraron de la industria porno, para dedicarse al robo y a las estafas. Pero en febrero del 2008, fueron arrestados en Filadelfia, después de que D'Aleon interrumpiera en un salón de belleza, y robara 10.000 dólares, mientras su hermano vigilaba. Keyontili decidió pactar con la policía, y delatar a su hermano, para librarse de la cárcel. Por lo tanto, D'Aleon acabó pasando 6 años tras las regas. Al cumplir su condena y quedar en libertad, D'Aleon dijo que no guarda ningún rencor hacia su querido hermano, y que juntos planean dejar todo su pasado atrás. Charles Starweather vivía en Lincoln, Nebraska, y era un joven solitario, con un defecto en el habla y también en sus piernas, pero que admiraba mucho a James Dean en Rebelde sin Causa. Pronto cautivó a Carrie Lamphuget, cuando él tenía 18 y ella solo 13. La pareja se convirtió en inseparables, y desde ahí, comenzaron su vida delictiva. Además de la muerte de un empleado en una estación de servicio, los dos se fueron en una juerga de asesinatos que duró una semana en 1958. Nueve personas se convertirían en sus víctimas, incluyendo a la madre de Carol, su hermano y su padrastro, con los cuales siempre tuvieron una buena relación, pero que no aceptaban demasiado su noviajo con Charles. Al ser interrogado por la justicia, Carol mantuvo su inocencia durante todo el tiempo, diciendo que Charles la amenazó y la obligó a cometer los crímenes. El juez, sin embargo, no le creyó, y Charles fue condenado a morir en la silla eléctrica, y Carol fue liberada de prisión en 1976, después de haber pasado 17 años tras las rejas. Carla Omuelka y su marido Paul Bernardo eran una joven pareja que aparentaban la felicidad, pero que guardaban un lado muy oscuro. Fueron apodados la Barbie y el Ken Asesinos, debido a su buena apariencia y vida aparentemente perfecta. En una noche, Paul convenció a su pareja y futura esposa de drogar y violar a la hermana de esta, Tammy Omuelka de 17 años, como regalo de cumpleaños para él. Ya que siempre le había recriminado a Carla, que no era virgen cuando comenzaron su relación. Por lo tanto, deseaba la virginidad de Tammy como regalo. La pareja planeó el macabro plan, y en la noche del cumpleaños de Paul, en la casa de los padres de Carla, esperaron que estos se fueran a dormir, e invitaron a Tammy a quedarse algunas horas con ellos, hablando y bebiendo alcohol. Carla fue quien drogó a su hermana, colocándole somníferos en la bebida, y cuando la joven se desvaneció, la pareja la llevó a su cuarto y Paul comenzó a violarla. Todo esto filmado por Carla con la cámara de la familia. Pero las cosas se les complicó, cuando Tammy, aún inconsciente, comenzó a vomitar, hasta ahogarse con su propio vómito, provocándole la muerte. Paul mantuvo su inocencia, por lo menos en la parte del asesinato, diciendo que Carla fue la responsable de la muerte. Sin embargo, Carla negó sus afirmaciones, diciendo que ella fue abusada por Paul, y soltó un acuerdo con los fiscales. Ella terminó solo 12 años en la cárcel, y se volvió a casar con el hermano de su abogado, mientras que Paul deberá pasar el resto de su vida tras las regas. Amanda Loggett, también conocida por su nombre artístico como Sunny Day, y Jason Andrews, eran estrellas de la pornografía, que a menudo alardeaban de sus hazañas en Twitter, y ambos se conocieron en una filmación. A los pocos días, le iniciaron un tórrido romance, publicado a diario en sus cuentas de Twitter. Los chats, mensajes e imágenes que intercambiaban Loggett y Andrews, dejaban entrever una relación basada solo en sexo. El 15 de mayo, la pareja asistió a la convención porno exótica que se realizaba en Miami. Allí Amanda fue contratada por Dennis Scooter a Bahamsen para una fiesta de sexo en su casa de Florida, que incluiría una sesión de fotos y videos. La fiesta duró hasta las 5 de la mañana. Entonces, cuando Amanda y Dennis quedaron solos, ella le ofreció un masaje. En plena sesión de relajación, Amanda le abrió la puerta a su novio, quien entró con un mazo y un cuchillo, y aplastó el cráneo de Bahamsen a masazos, y apuñaló su cuerpo varias veces. Luego del crimen, la pareja robó 6.000 dólares de la caja fuerte, y fueron a la playa. Scooter fue encontrado muerto la mañana siguiente. Un rastro de mensajes por Blackberry, entre Amanda y Jason, lo señaló a ellos como los responsables. Amanda pagó su fianza y viajó a Georgia y se volvió cristiana, mientras que Andrew fue capturado. La investigación finalizó, y ambos fueron enjuiciados. Amanda fue condenada a 40 años de prisión, y Jason a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Estos son, algunos de los mensajes entre Amanda y Jason, momentos antes del crimen. Si el video te gustó, te invito a dar click en me gusta, y suscribirte a mi canal. Gracias.